Rafael Sánchez Ferlosio y la Hacienda de la Soledad Felipe Montes Hola amantes de la literatura, de la buena lengua española y de la naturaleza y de la estética espero que se encuentren muy bien con solo dos novelas leídas considero a Rafael Sánchez Ferlosio una de mis principales influencias literarias El Jarama, una novela robusta, vigorosa, ambiciosa llena de estímulos e integrada a pesar de su enormidad por solo un puñado de personajes en los cuales el autor profundiza me da una cátedra de aliento narrativo hay gente a la que no le gustó su lectura del Jarama creo que hay que leerla por segunda vez porque la paciencia con la que Sánchez Ferlosio va atravesando los pasajes que se suscitan a través de su narración nos da muchas cátedras y una de ellas es la de la colocación de los elementos adecuados dentro de cada apartado de la obra dentro de cada pasaje aparece el personaje que tiene que ver en ese momento con las acciones que están sucediéndose y otros personajes que podríamos definir como secundarios los cuales reciben las acciones y las consecuencias de las acciones de ese personaje principal para ese momento El Jarama es un portento es una de las mejores obras escritas en español de todos los tiempos una de las mejores obras escritas en cualquier lengua de todos los tiempos y su robustez enseñó a mi Hacienda de la Soledad a que los personajes vinieran y se fueran en cada uno de sus momentos como si se tratara de una obra de teatro nada más que en el caso del Jarama una obra de teatro mayúscula en la cual a través de cuyo escenario van atravesando los personajes principales acompañados de un séquito de secundarios que nos van llevando de idea en idea de opinión en opinión y poco a poco y más y más de sentimiento en sentimiento de emoción en emoción y de trascendencia en trascendencia pero he leído más veces bueno, he leído El Jarama solo una vez y lo he leído varias veces cuatro, más de cuatro porque lo he leído también en fragmentos el alfanuí alfanuí de Sánchez Ferlosio es un hallazgo yo lo conocí por fragmentos que estaban citados en un libro de psicoanálisis y dije bueno, guardé ese libro más por los fragmentos del alfanuí puesto que no era fácil conseguir en ese momento para mí el alfanuí que por el contenido psicoanalítico cuando ya finalmente encontré el alfanuí en la colección Salvat página tras página iba poniéndome más loco de felicidad el nivel de creatividad que ejerce el entonces joven autor Rafael Sánchez Ferlosio para ir creando el mundo que ahí va cierto árbol, cierto tipo de raíz, ciertos huecos en la tierra cierto comportamiento del aire cierta naturaleza del protagonista esos diálogos tan ricos que se tienen a lo largo de la obra obra bastante breve son de un realismo mágico que a la vez presenta una estructura verbal grandiosa, envidiable, precisa que hacen que tenga este libro no solo en el canon que en esta serie estoy expresando sino en el canon del realismo mágico por sí solo donde sí está 100 años de soledad, por ejemplo algún día les muestro a ustedes cómo estructuro esas dos partes que considero que son las principales de mi biblioteca literaria la de mis ultraconsentidos y la de mi realismo mágico ya lo platicaremos Rafael Sánchez Ferlosio como autor joven o como autor joven adulto tiene la habilidad de que en pasajes muy cortos va refiriéndonos hechos que se van engarzando de manera muy hábil muy sabia, muy suave sobre todo con los hechos que siguen y que siguen al final de este libro maravilloso del Alphanui me tocó o experimenté una sensación de haberme alimentado de muchas frutas de diferentes sabores todas ellas muy dulces miel por encima de las uvas rebanadas de piña algo ácida por encima de las manzanas y del mango es un libro que hay que leer que todo mundo tiene que leer porque su vitalidad la vibración de la vida que ejerce sobre nuestra vida la vibración de la vida de sus personajes que encuentra un eco y una resonancia en nuestras vidas hace que aquello sea una obra feliz llena de ideas llena de creatividad si buscáramos cuál obra literaria puede ser considerada el epítome de la creatividad yo nombraría fácilmente Alphanui y no es una obra revuelta no es una obra extraña para el paladar habituado a la lectura más bien recreativa no, Alphanui es la combinación de la grandeza trascendente con la sencillez risueña y de eso aprendieron algunos de mis personajes sobre todo los personajes niños con sus ideas, con sus ocurrencias y con sus aventuras personales y cómo no y sobre todo mis personajes aprendieron mucho de las soledades de la soledad de los personajes del Jarama y de la soledad tan tierna de Alphanui ese personaje que no se va a separar de nuestras almas tan pronto hayamos leído las primeras páginas del libro que relata Susanne Danzas muchas gracias por escuchar nos vemos en la siguiente emisión Gerardo muchas gracias otra vez y bueno esperen más noticias voy trabajando con mis obras ya verán pronto habrá novedades abrazo desde Monterrey y 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 La Hacienda de la Soledad Una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico está en Amazon.